Música ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus tragiéndoles un poco más de Clash Royale Acá estamos, fíjense donde estoy, otra vez cambié, debo ser el youtuber que más cambia de lugar donde graba En la semana, no en el año, en la semana, es increíble Hoy estoy, ven un poco oscuro, disculpen, no tengo luz de frente, sepan entender Pero estoy acá, en lo que es una, en Ituzangó, es un lugar de Buenos Aires, donde viene a pasar Navidad Y quería comentarles, antes que nada, que el sorteo sigue activo No se olviden de eso, el sorteo sigue activo Voy a dejar en la descripción el link para que vean el video donde explico cómo participar Pero el sorteo sigue activo, es importante Y mañana tenemos otro sorteo más Va a seguir activo hasta principio de año, el anterior, pueden seguir yendo Pero aparte de manera vamos a anunciar uno nuevo, ok? No paramos de tener sorteos porque es divertido festejar de esta forma el fin de año y la Navidad En fin, una vez dicho esto, pasemos al juego Porque, dentro del juego, les quería hablar de algo que estuvo sucediendo, que estuvo pasando Me mandaron varios mails con este error Al principio no lo ignoré porque no sabía si era verdad Pero ya, cuando me mandan varios mails mostrándome el mismo bug Digo, bueno, esto es verdad, esto existe, vamos a mostrarlo Y aprovecho para pedir, en base a esto que me están comentando Que me manden sus bugs Cada vez que tienen un bug, algo que no es normal, algo diferente Mándenlo a contacto arroba camanus punto com También lo voy a dejar en la descripción Ahí, por ejemplo, no sé, cuando saltan las torres Cualquier tipo de error o bug que haya Me lo envían Y de esa forma, bueno Los puedo juntar, coleccionar, investigar Voy a Reddit, voy a diferentes foros para investigar de qué se trata Y los podemos mostrar y explicar En un video Este es el bug que está pasando ahora en el desafío Del fantasma Este es el fantasma nuevo, el que está ahora vigente En el desafío Hay un bug en el cual Me mandaron fotos de que pierden Pero les aparece que ganan Es raro Es raro, pero miren estas fotos ¿Las ven? ¿Notan algo raro? Les doy un segundo para que lo piensen Uno Listo Ahora, el que lo descubrió bien El que no se lo explicó Fíjense Tenemos que Jesús Pop 13 Ganó por 3 a 2, ¿no? Y vemos que las coronas a la derecha Eso es lo que dice a la izquierda Y a la derecha vemos que las coronas dicen que sí Ganó 3 a 2 Ahora, no vean las coronas Vean la partida Vean abajo las coronas La partida ¿Ven quién perdió la torre del rey? La perdió Jesús ¿Entienden lo que digo? Es al revés En realidad las tres coronas tendrían que haber sido de Kep GB Pero por algún motivo Jesús pierde Y le dan la victoria Es una clase de bug raro Esto fue lo primero que recibí Muchas gracias a Jesús Por haberme enviado estas imágenes Pero claro Lo que pensé yo fue Que justamente Esto podría haber sido Disculpame Jesús Te pido perdón Pero podría haber sido trucado O algo así Entonces, ¿qué pasa? Después me envían un video En el cual El jugador que me lo envía Pierde Por 2 a 1 Pero le da la victoria Como que hubiese ganado Vamos a ver En modo rápido la repetición Así entienden lo que estoy hablando Y después lo discutimos un poquito Bien Acá está la partida, chicos La vamos a mostrar completa, ¿sí? Pero rápida Rápida para que pase No, no, no No estemos tres horas viendo la repetición Qué oscuro que me veo, ¿no? Pero bueno En fin, fíjense Acá viene Mr. Dimos Nuestro jugador El rival es Joao Guillermo Como se pronuncie Viene Rápida Un ataque con barril de duendes Quiero que la vean Para ver si descubran Yo no pude descubrir Por qué podría haber pasado esto Quiero que la vean conmigo A ver si alguno encuentra En qué momento Puede haber pasado el bug Pero sin embargo Continúa De momento no pasa nada Viene esa máquina voladora Tira en el barril Ataque, defensa Ataque, defensa Conecta por la derecha Le va a tirar a la torre Le va a tirar a la torre Muy buen barril de duendes Del rival Tengan en cuenta Que esto es un desafío espejo Tienen los dos El mismo mazo Por la derecha La máquina voladora Viene por fin Lo baja, baja Ese cementerio Daño por la derecha Buena defensa Cementerio por parte del rival Que le tumba La torre derecha Le tumba la torre derecha Va a venir a la contra Lo consigue Es uno a uno Está parejísima la partida De momento no pasa nada 180 segundos de extra time Viene por la izquierda Nuevamente Un ataque muy grande Por parte del rival Lo llega a defender Contraataque con barril de duendes No lo consigue Es un y de vuelta Constante Y de vuelta Constante La está pasando mal Nuestro jugador Dimo aparentemente Está en problemas Decide tirar Un cementerio Para ver si lo consigue No lo consigue Rápidamente Doble barril de duendes Muy buen espejo Para intentar atañar La torre izquierda De nuestro jugador Y a ver Acá viene me parece La parte que le estaba comentando Consigue defender muy bien Que buena defensa Con ese Bueno no importa Con ese Príncipe oscuro Pero esto es lo que les decía ¿Ven lo que pasó? A Mr. Dimo Le tiraron la segunda torre Y sin embargo Mr. Dimo ganó 2 a 1 Acá tengo el video De que esto es real Eso es lo que me preocupaba a mí Que no esté el video Y el video está Que oscuro me veo A ver Vamos a ver ahí Ah Hola chicos Acá estamos con más luz Ahí va En fin Mr. Dimo Es el que El que termina perdiendo En el gameplay Y sin embargo Gana Eso es un bugazo A nivel dios Y cuando vemos Justamente La repetición Vamos a verla Un segundito más La voy a volver a poner Deme un segundo chicos Fíjense Ahí Ven Dimo aparece como que ganó Cuando va a poner la repetición Aparece como que ganó Entonces le dio la victoria Aunque perdió Bueno No me pude explicar Por qué es esto Investigo un montón Y no encontré el motivo Si alguno lo sabe Me gustaría que me lo diga La verdad Así lo puedo también publicar Y decir Chicos pasó esto Este es el bug No sé cómo hacer este bug No sé cómo funciona No sé nada Lo busqué por todos lados Y no lo pude encontrar Pero bueno Para eso está la comunidad Ustedes pueden saber algo Que yo no sé Así que Si alguno tiene idea Estaría bueno que me lo comente Y chicos Recuerden Contacto Arroba Camanos Punto com Ahí me pueden mandar sus bugs Para que armemos así Cuáles fueron los bugs Más marcados del 2017 Con ustedes Ustedes son los protagonistas Así que chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chao